Atención, atención Corinto, el año 2023 inicia y a Coatac de RL te lo trae repleto de alegría. Día primero de enero, 3 pm, desfile de correos, 5 pm, acto de inauguración de las fiestas titulares 2023 Corinto. Y a las 5.30 pm, inicio del festival de chanchonas a Coatac de RL 2023, con la participación de la sonora tropical Los Morenos, original chanchona de los payasos. Lito y su chanchona, sonora juvenil, ganadora del festival Campirano en San Miguel y los caballeros del ritmo. 9 pm, presentación y coronación de la reina a Coatac de RL 2022-2023, señorita Sofía Benavide. A la vez, quema de pólvora china. A Coatac de RL desea a todo el público en general, feliz y bendecido año 2023. A Coatac de RL, tu instinto de superación. A Coatac de RL 2022-2023, señorita Sofía Benavide. A Coatac de RL 2022-2023, señorita Sofía Benavide.